Diálogo abierto Vamos a leer algunos de los mensajes de texto Y le dicen Buenas tardes, tengo 43 años Hace 3 meses no me baja el periodo Y hace 8 días estoy puro manchando ¿Qué puede ser? Eso puede ser que con 43 años Está habiendo una disfunción ovárica Que es típica a esta edad Y que puede ser resuelta muy fácilmente en la consulta Identificando ciertos factores ecográficos y físicos Es un problema que es muy frecuente Y que puede ser resuelto Doctor, ¿qué sucede cuando una madre ha tenido pérdida? Bueno, tuvo su primer hijo pero tiene el segundo Y tiene abortos espontáneos ¿Qué sucede allí? Bueno, cuando la paciente tiene dos o más pérdidas Bien sea abortos o embarazos que llegan a cualquier nivel Y no se logra un bebé Esa paciente que tiene dos o más pérdidas Se llama pérdidas estacional recurrente Es un diagnóstico Se ubica dentro del grupo de las pacientes Con pérdidas estacional recurrentes Y la paciente con este problema Tiene un protocolo de estudio Se estudia generalmente Los problemas son inmunológicos Es importante que recordemos Que el feto, el bebé Tiene la mitad de la carga genética del papá Y la mitad de la carga genética de la mamá Hay pacientes que inmunológicamente Son más reactivas Es decir, hacen mayores defensas Cuando tienen a un bebé Con una carga genética distinta a la de ella Hacen reacción inmunológica en contra del bebé Y algunas lo pierden muy temprano O hacen problemas placentarios Como la preeclampsia O como otros problemas Durante el embarazo Entonces, estas pacientes Con pérdidas estacional recurrentes El problema es que no acuden No son tratadas No son ubicadas dentro de este grupo No son estudiadas Y siguen perdiendo A medida que van embarazando Se siguen perdiendo embarazos Y hasta que pierden Esas pacientes deben consultar Y se les debe hacer un estudio completo De su perfil inmunológico Donde generalmente se identifican Enfermedades como el síndrome antifosfolípido Como el lupus Y distintas enfermedades inmunológicas Que pueden ser tratadas Y pueden llegar a un embarazo Con feliz término ¿Y qué debe hacer entonces Específicamente esta persona Puede tener alguna Digamos orientación De un doctor que le diga Bueno, pero existe otra alternativa No solamente puede hacer La fertilización, por decir Claro, cómo no Es que las perdedoras Las que tienen pérdidas estacional recurrentes Su problema no es de fertilidad No son infértiles Porque se embarazan espontáneamente El problema es que pasa Una vez que se embarazan Cuando se embarazan Empieza un ambiente inmunológico En contra del bebé Que hace que los pierdan En estas pacientes Cuando ya una paciente Tiene dos pérdidas O dos embarazos Que no han terminado exitosamente Debe acudir A un especialista En medicina materno-hospital O a un obstetra Con entrenamiento En pérdidas estacional recurrentes Para que la estudie Para que la someta A ciertos exámenes inmunológicos Identifique el problema Y planifique el embarazo Dependiendo del problema Que identifiquemos Nosotros tratamos a la paciente Bien sea una vez que se embaraza O muchas veces La tratamos con inmunoterapias Con algunas terapias Antes que se embarace Luego la mandamos a embarazarse Se embaraza Y la seguimos Con un tratamiento distinto Y llegan a feliz término Su embarazo Vamos a interactuar Con la audiencia Según su experiencia Le dicen ¿Cuál es su recomendación? ¿Parto normal o cesárea? Ya que dicen que la cesárea Trae complicaciones en la columna Por la raquilla ¿Qué opina usted con respecto? ¿Qué es su recomendación? Siempre recomendamos el parto vaginal El parto vaginal por encima de la cesárea Esa es la vía normal Y esa es la que debe La que debe La que debe imponerse El problema es que muy pocas personas Quieren Quieren dar a luz por vía vaginal Porque hay Muchas Como le llamo Leyendas urbanas ¿Cuáles son los beneficios De hacer un parto normal, doctor? ¿Los beneficios? El parto vaginal es que El parto El parto es un Es un procedimiento fisiológico Donde no hay Donde no hay Los riesgos Que representa una cesárea Que es un procedimiento quirúrgico Ok El parto vaginal Permite una Una recuperación más rápida De la paciente La paciente puede Puede recuperarse rápidamente Y comenzar a dar Lactancia a su bebé Puede atender Con mayor rapidez Y con mayor eficacia Su bebé Puede integrarse A sus actividades normales Con mucha mayor rapidez Ya que es un No es una cirugía ¿Y por qué tanto acuden Las mujeres hoy en día A una cesárea? ¿El dolor, doctor? El problema El problema Hay muchos factores Que intervienen En que actualmente Se impone la cesárea ¿Por qué se impone, doctor? Lo primero es que el parto El parto la mayoría de las veces No puede ser planificado Entonces En este Actualmente Si la paciente Tiene dolores Y sale pariendo de noche Pues hay mayores dificultades Para uno salir de noche A atender a un parto Y mientras más Mientras más partos Uno atiende Más Más posibilidades Tiene de salir de noche Y si tienes Y si sales más de noche Tienes mayores posibilidades De que De que te pasen Las cosas que todos sabemos Actualmente Por los problemas que existen Entonces Eso por un lado Y por otro lado La parte De que De que En las clínicas Necesitamos Ciertas Ciertas condiciones Monitores fetales Y distintas Otras cosas Que sirven Para monitorear Un buen trabajo de parto Para disminuir el riesgo ¿No? De estas cosas Entonces Eso hace que muchos especialistas Prefieran no afrontar Ese riesgo Porque quedan como expuestos Desde el punto de vista Judicial El riesgo es muy alto Ok Y prefieren Irse por un procedimiento Que si se quiere Es más planificado Es más electivo Como la cesárea Le dicen Buenas tardes doctor Tengo 36 semanas De embarazo Y tengo 25 años Me hice los exámenes De sangre Y me salió todo alto Quisiera saber Si hay riesgo Con la cesárea Le preguntan doctor Habría que ver Que cosas le salieron Alta Como que Si tiene La hemoglobina alta Es buenísimo Pero si tiene La glicemia muy alta Probablemente Estemos delante De una diabetes estacional Con los riesgos Que esto puede traer ¿Cuáles son los riesgos? Es una diabetes estacional ¿No va a estar Allí siempre? Si es una diabetes Estacional Es una diabetes Que aparece con el embarazo Y se va con el embarazo Pero el riesgo Es Principalmente Para el feto Porque el feto Puede hacer Una hipoglicemia Neonatal Y lo que yo le recomiendo Es que le informen Que la persona Que va a recibir El feto Cuando nazca El recién nacido El pediatra El neonatólogo Que va a recibir Al feto Que esté preparado Para tratar Una hipoglicemia Neonatal Bien Vamos a hacer una pausa Doctor Al regreso Con muchísimo más El doctor Francisco Soto Ginecops Ginecops Petra Usted puede interactuar Con él A través del 0412 851 2045 Ya venimos Día nuevo abierto